Rápidamente al móvil, está Dalma Luna trabajando ahora en otro sector por un hecho realmente grave. Nos indicaban desde la policía que no hay denuncia, no hay denuncia, pero ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ya han advertido algunas agrupaciones que defienden los derechos de la mujer. Dalma, querida, te escuchamos. Así es, Nico, mira, me encuentro ubicada en este punto de la ciudad de Jesús María, que para muchos es un muy lindo lugar turístico para ver el río, para disfrutar del paseo del centro de la ciudad, pero esta vez ha sido punto de un hecho aberrante, realmente aberrante, lamentable y terrible, terrible la verdad. Aquí se ha denunciado un hecho de acoso sexual. La agrupación social Vivas Nos Queremos, que pertenece a Jesús María y Colonia Carolla, ha emitido un comunicado el día martes, donde se informa que una mujer que venía recorriendo el puente Maturano, se dio con un hombre, un hombre que se encontraba desnudo, un hombre que se encontraba desnudo, masturbándose, y en el momento que la ve a esta mujer cruzar, se alumbra con el celular para que ella lo vea. Esta mujer lo que hace es salir corriendo para evitar esta situación. Imagínate la sorpresa de esta mujer, encontrarse con este depravado, sale corriendo y queda salvo. Esto es lo que ha comunicado desde Vivas Nos Queremos, esta agrupación social, que como bien decías, defiende los derechos de la mujer. Luego de este comunicado lo que se pide es una acción inmediata por parte de las autoridades, por parte del Estado, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Y me imagino, Nico, que como comentabas, aún no se ha realizado la denuncia, pero se va a realizar para justamente aclarar qué es lo que ha ocurrido, de quién se trata, quién es este hombre, quién es este depravado. El comunicado, el propósito que tiene desde esta agrupación social, es advertir a las mujeres de que está ocurriendo esto, y ha ocurrido en horas de la noche. Esto ocurrió el día viernes, el día viernes a las 22.30 horas, o sea, en un horario nocturno. Un horario realmente peligroso para una mujer, lamentablemente para una mujer, que va a realizar su tarea o simplemente sale a realizar una caminata y se encuentra con este tipo de situaciones. Esto es lo que se ha comunicado desde Vivas Nos Queremos. Un acosador sexual es el que ha atacado a una mujer de esta ciudad. Ahí está, ¿no? Bueno, estamos viendo también, Dalma, el comunicado, como bien lo decías vos recién, 22, 22.30, fue esto el pasado viernes. Yo la verdad que hace mucho que uno paso de noche por allí, pero hay una iluminación en el lugar, no es que está oscuro tampoco, y lo peor de todo es que por este sector, ahora que empiezan las clases, digamos, pasan muchos chicos también caminando que van a las escuelas de esa zona. Y además que hay que recordar que pronto ahora se hace de noche por el tema del clima, del tiempo que se acortan los días, y cuando los chicos ya salen, los chicos y las chicas ya salen de los colegios, es de noche. Si bien está iluminada, como vos decís, siempre es un punto, la vera del río, y ahí vemos que no hay postes de alumbrado público, sino que son a los accesos, en los accesos de los autos, ahí sí hay visibilidad. Y bueno, hay que cuidar, hay que ver, que pongan a alguien cuidando esas partes, porque la zona de abajo del puente también es una zona muy oscura, Nico. Esas zonas, ya hemos hecho crónicas de gente que a veces se aloja ahí o se juntan ahí barritas, banditas. Entonces, bueno, esas partes sí son oscuras y son peligrosas. No, digamos, son bocas de lobo, pero sí son lugares donde a uno le da miedo, como que le impide el tránsito por ese lado. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Bueno, vamos a seguir con el tema. Tengamos en cuenta también, Nico, que ahora se ha realizado una bicisenda, hace poquito se ha inaugurado una bicisenda aquí en este lugar, por lo cual es un lugar habitual de recorrido y cada vez se va a utilizar más porque es un nuevo lugar que ha ganado la ciudad con esta obra. Claro, claro, claro. Bueno, y además, imagínate la locura de un tipo desnudo, masturbándose en plena calle. O sea, tenemos que poner más patrullaje en ese sector. Por favor, por favor, las autoridades. Bueno, Dalma querida, excelente el trabajo desde exteriores. Muchísimas gracias. Ya volvemos con vos. Ahí está. Ya volvemos con Dalmita desde exteriores. Ahora en el puente Maturano, Centenario. Maturano, bueno, se llamaba Centenario antes. El puente Maturano que ha sido el lugar donde ha ocurrido esto allí en Jesús María. ¡Gracias!